¿Qué tenemos para los amigos que quieran jugar futbolín y tener un futbolín en su casa? ¿Qué tenemos para los amigos que quieran jugar futbolín? ¿Abre dos? ¿El tamaño que nos quieran jugar futbolín? ¿El tamaño que nos quieran jugar futbolín? ¿Y personalizados? Claro que sí, como me lo hago con su piquen, lo borón, un poquito de madera ¡Qué huevo, qué huevo! Muy bien, ¿y cuáles son los números telefónicos de la casa del futbolín donde hacen los mejores futbolines? ¡Listo, Álvaro! ¡Listo, Álvaro! ¡Listo, Álvaro! ¿Efecto, repita los teléfonos, Álvaro? ¡Listo, Álvaro! Tenemos ganador, Álvaro, acá por acá, tenemos ganador de la canasta completa de productos animal, caballero Abre para que vea todo lo que Unimar le ha regalado el día de lo que le parece Muchas gracias Díganle a ver ¿Qué se acaba de comprometer esto a matrimonio? ¿Para matrimonio? El primer aporte que hace para el matrimonio A ver, en general, los muchachos también le hacen quinto colores, a la segunda colores ¿Cuánto le dañe? 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 ¡Qué huevo! ¡Qué huevo! Aquí todos los productos de aceite, corona, todos los productos de Unimar Muchas gracias amigo ¿Y qué tal le pareció el futuro de la casa de Unimar? ¿Cuánto le dañe? ¿Cuánto le dañe? ¿Cuánto le dañe? ¿Cuánto le dañe? Esa es la promoción que hay ¿Cuánto le dañe? ¿Como le dañe? ... Oye es una señora casada, no la vuelvan así Muchas gracias ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale, vale! ¿Por qué no es tan cero? ¡Ah, me lo veo! ¡Qué mujer más preciosa! ¿Pero no puede decir eso? ¿Por qué nuevamente? Ah, ¿no? ¿Es una señora casada? ¿Es una señora casada? Decidamos, yo lo recuerdo Sí, sí, sí ¡Vamos Cuntaboga! ¡Vamos Cuntaboga! ¡Vamos Cuntaboga! ¡Vamos Cuntaboga! Gracias.